Hola, soy el Dr. Manuel y hoy le proporcionaré toda la información esencial sobre el Seaxan antes de hacer una compra. También quiero compartir dos alertas importantes contigo. En primer lugar, es importante tener en cuenta que Seaxan solo está disponible para su compra en el sitio web oficial, que está vinculado en la descripción del video. En segundo lugar, para una salud ocular y una visión ideales, por favor, quédate conmigo. Seaxan es un producto innovador diseñado para mejorar y restaurar la visión. La característica principal de Seaxan es su impacto integral en varios aspectos responsables de la agudeza visual y la salud general de los ojos. El extracto de arándano no solo repone nutrientes esenciales para sus órganos visuales, sino que también fortalece las paredes de los vasos oculares. Ofrece protección contra los efectos dañinos de la luz UV y la radiación de los dispositivos electrónicos, activando el proceso de regeneración en los tejidos oculares. Seaxan es una solución valiosa para las personas que enfrentan estrés visual constante y excesivo. La luteína protege la retina de factores externos, la antina apoya los músculos oculares sanos y reduce la fatiga, mientras que las vitaminas mejoran la claridad visual. Los minerales fortalecen los capilares y las venas oculares. Seaxan, con su extracto de arándano 100%, es el único producto que regula la función de los músculos oculares, ayudando a recuperar el foco y lograr una visión clara, vívida y tridimensional. El Seaxan debe considerarse en varias situaciones. En primer lugar, es una opción relevante para las personas que sufren de visión débil o reducida. Además, es adecuado para aquellos que se enfrentan a una variedad de enfermedades y patologías oculares. Si a menudo experimenta sensaciones de ardor, arena en los ojos o enrojecimiento, el Seaxan puede ser una alternativa a considerar. Del mismo modo, si regularmente sufre dolores de cabeza asociados con migrañas o presión arterial alta, este producto puede ser beneficioso. Por último, si hay una predisposición genética en su familia a problemas de visión, el Seaxan puede ser una opción relevante a explorar. Es hora de restaurar su visión, aliviar la tensión y la incomodidad ocular en sólo cinco minutos. El Seaxan puede ayudar a restaurar hasta el 99% de su visión durante el curso, previniendo el desarrollo de enfermedades oculares y el deterioro de la visión. También alivia la inflamación, la tensión, la sequedad y la irritación, al tiempo que mejora la agudeza visual y fortalece la retina. El Seaxan estimula las sinapsis nerviosas, garantizando una visión clara y mejora la responsividad de los músculos al estrés, al tiempo que reduce y previene la hipotonicidad. Garantiza el enfoque adecuado de la lente ocular, fortalece la circulación sanguínea capilar y elimina el riesgo de desarrollar enfermedades oculares peligrosas. Además, normaliza la presión sanguínea en el interior del ojo. En este momento, usted puede tomar ventaja de una oferta exclusiva que incluye un increíble 50% de descuento si usted hace el pedido rápidamente.